Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Soma Después de un tiempecito, una semana, creo que ha pasado Una semana o no más, creo que hasta dos He estado bastante malo y bastante ocupado Como ya sabéis, la vida de pobre pues es lo que tiene Tienes que trabajar para conseguir dinero y te quita tiempo Por ejemplo, para grabar Bueno, no me enroye más ¿Os acordáis? El anterior día Creo que nos escapamos de los cecitas Se ve un poco como de otro color No sé si le ha pasado algo a la pantalla Bueno, no pasa nada Si os acordáis, nos escapamos del chispitas Y nos metimos aquí dentro Pero esta ahora nos mandaba a hacer No me acuerdo a dónde nos mandaba No hay nada para ver dónde nos mandaba Yo diría que este ya no está ahora mismo aquí Debería no estar nuestro compañero Ya nos lo encontraremos más adelante seguro Así que por eso no hay que temer Ah, mira, un torso Adiós, torso Anda, mira, hay una escalera aquí Esto ahí he cogido Hostia, aquí es donde subía Pues ahora no me acuerdo Creo que ahí es donde subimos Vale, no pasa nada Voy a dar una vuelta por aquí Porque en teoría Ah, vale, sí, por aquí esto Lo pasamos corriendo, me parece ¿O no? Yo no me acuerdo Sí, sí, por aquí vinimos Vale, no hay problema Y había esas habitaciones Esas habitaciones No podíamos seguir Me parece Porque como estaba él Tampoco no hemos podido No, 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 no Estaba todo lo que hay No pudimos Lo que hay es observar Todo lo que hay por aquí Así que voy a aprovechar ahora Que estoy aquí Y lo voy a hacer Estoy de nada Está hecho mascao Lo que espero también De este juego Es que no me aparezca De algo Vale, aquí es donde No hay escondidas Vale, entonces aquí no hay nada Voy para arriba directamente De nuevo No me acuerdo Qué cosa tenía que buscar Es que también es culpa mía Es que soy Soy un poco tonto Un poco tonto Porque debería haber mirado El vídeo anterior Y sabríamos ¿Tenía una linterna? Os estoy flipando ahora mismo Y parece no haber nada Estas habitaciones no fuimos Sí, sí, sí Vale, es todo lo mismo Os he dado la vuelta tonta Esto supongo que era Para escaparnos De nuestro compañero Chispitas ¿Eh? WTF? ¿No era por aquí? Me habré perdido Como soy así de listo Con esto bajamos la escalera Es cierto Y por aquí esto no nos fuimos Tampoco hay gran cosa Aparte de una calavera Flotando en la cama Así que No hay problema Vale, vamos para arriba No sabéis No os imagináis Mira que los últimos Tres caloputis Bueno, el atletico warfare Aún me ha hecho Aún me ha dado Un buen momento Pero no os imagináis El mono que tengo De un juego De 3 archi Pero es que realmente Hace piel las cosas Lo estoy deseando Quedan 4 días Y no os hacéis idea De lo hypeado que estoy Después de haber jugado La beta Que la beta pues No pude jugarla muy bien La verdad No la pude jugar muy bien Porque no me funcionaba Básicamente El internet que tengo Ya sabéis Que es pura chatarra Está por ahí el desgraciado No puede ser que esté por ahí Alegría esta cabeza Está un poco tiesa ¿No? Estaba un poco tiesa Parecía un trozo de cartón No está apareciendo Es que veo venir Que voy a salir por aquí Por ahí no se ve nada Es que no sé si está detrás O está delante Está ahí Está ahí farfarfarfarfarfarfarfarfarfar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La última vez Lo descaparemos Lo descaparemos ahora? Dime que sí Por favor Es que encima Hace el desgraciado ¿Hace el ruido? Está por aquí, está por aquí tío, está por aquí en la de la ciudad, a vuestra salud chicas. No hay nada mejor que un tempo en la noche, puede ser que estéis escuchando un ruido, como sabéis vivo en un duplex y tengo el tejado encima y está lloviendo bastante. Puede ser que si estáis la lluvia de golpear en el techo, sigue ahí, sigue ahí, sigue en serio eh chicos, este tío puede conmigo. Este maldito tío puede conmigo, si consiguiera que dé la vuelta, pega unos viajes estos. Corre, 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 corre. Corre y cruza ahora como no has cruzado en tu vida las cosas así. Es que no tengo ni idea, no sé ni dónde voy tío. No sé ni dónde voy. Os imagináis que estoy yendo bien. Cosa que además mal rollo que la ambientación de este juego tío. Mira que me recordaba a Raptor pero es que Raptor es mucho más agradable que esto. Mira esto como aparece de golpe. Mira esto como aparece de golpe. Bueno, hemos llegado aquí. Creo que esto hay que hacerlo, ¿no? Porque ya que está... Ya que está vamos a arreglarlo. Hablas que arreglarlo lo estamos rompiendo, ¿no? Básicamente, pero... Tengo rumores. Tengo rumores. Vámonos de aquí cagando a los pies. Vámonos de aquí pero cagando a los pies. no tengo ni idea por dónde he venido el mundo. Lucho, mas lungo, mas aumentaron. Voy siempre. El MUSIBE Tengo que ir porque delطuro hay que vacilar por lo que del mundo hablo terrible. No hay orden de aquí. Quiero que des косme de aquí. én, gente, gente. No hay orden de aquí porque des sombrходIS será que venaking. Tengo el corazón un poco. Qué nervioso, tío. Qué nervioso. ¿Puedes dirigir esta cosa? El motor de estrés está chocando, pero puedo compensar. ¿Cómo se sabe en qué dirección vamos a ir? No te preocupes, estoy conectado con el navegador. Estamos dirigiendo a Theta, debería ser un par de minutos. Pensaba que estaba terminado ahí. Parece que la wow está mantendo la curie de ir a una situación catastrófica de falla. Quiero decir, ¿cómo se llega a este bar? ¿Estás hablando de las tentas negras en la sala de aeropuja? ¿Están los antes en Epsilon? ¿Qué son ellos? ¿Están una manifestación de una funcionaria de funcionamiento de la artificial inteligencia llamada la wow? ¿Están las tentas negras? ¿Están nosotros simplemente hicimos un enemigo poderoso? No, 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 no. No es así. La AI no es una persona. No es así. No es así. No es así. Es más como un cáncer. ¿Era el barco? Parece que tus sabotajes funcionan mejor que lo esperaba. ¡Fuera para impactar! ¡Hasta! ¡El flasco nos ha puesto desde el plateau! ¿Qué significa eso? Si no me acerco a Delta, estamos muertos. ¿Estamos en Z? ¿Por qué vamos a ir a Delta? ¿Estamos en todo? Es un juego que... Lo que da ganas es de acabarlo. ¡Madre mía que bajada el freak! Realmente lo paso mal con los juegos de miedo. Mira que lo dije y tengo que comprarme el que va a ser el mejor juego de miedo de 2015. ¿Qué te mueves al raro? ¿Qué te mueves al raro? ¿Iyección no hay ya? Tipo... ¿Voy a morir? Va a ser muy fuerte. ¡Ahh! 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 ¡Oh, hey! ¡Lito chico! No esperaba verte de nuevo. ¡No preocupes, Kat! ¡Nos encuentro! ¡Voy a ver el camino a Thea! Madre mía, qué estrellamiento nos hemos pegado aquí. Y ahora se supone que estamos en Delta, ¿no? Como no veo lo que pone ahí... Seguiremos caminando, que eso habría nada más que hacer. A ver... Ahí veo algo... Me gustaría que viniera conmigo para siempre. Que lo podría meter en... Eso es de Delta, sí. Si lo podría llevar conmigo sería la hostia. Vale, mejor nos saltemos al dentro. Mi primera idea era saltar ahí. Ya sabéis que soy un poco tonto. Y son cosas que no debo hacer. Suerte que a veces no la sale. Es como un cohet en el estilo. Me hacen como bombas. Encuentro rojo. Se podrán entrar aquí. A ver si es malo o es bueno. Pero he visto una luz roja. Y cuando hay algo rojo en un NPC no es que sea muy bien. ¿Me vas a ayudar a abrir esto? Ah, sí. Me he ayudado. Me gusta, me gusta tener amigos así. Que me abran las golpes. Es como... Vas a robar una casa y... No puedo abrirla. Y te viene... Viene tu amigo con la radiografía. Y te abre la puerta. Es un buen robot. ¡No puedo abrirla! ¿Puedes verlo? ¡No puedo verlo! ¡No! ¡No va a la Zeppelin! ¡No va a volver a Theta! ¡No tenemos que acercarse! ¡No te preocupes con eso! ¡No la radio de plataforma es muerta! ¡No recuerda! ¡No lo que debe funcionar! ¡No tiene que funcionar! ¡No tiene que funcionar! ¡No te vas! ¡No voy a hacer! ¡No voy a hacer! ¡No puedo... ¡No lo no! ¡No tenemos que acercarse! ¡No tenemos que acercarse! ¡Vale! Nuestro compañero se ha rendido. Bueno, nuestro compañero básicamente no es compañero. Pero bueno. De una forma de armar. Vale, pues... Aquí parece ser que... No hay nada más. ¿Esto que era? Aquí nada más. Vale, pues alarguemos de aquí. Me vendría bien un mapa. O algo por mi estilo. Oye, no sé ni de doble. Oye, no sé ni de doble. Oye, no tengo más musiquitas céntricas. La verdad es que no tengo ni idea de dónde voy. ¿Ves? Como que no hay nada aquí. Es que ahí creo que me ha estrellado. Tiene que haber algo aquí. Es que no hay otra. No hay nada más. No hay nada más. Es que no hay nada más. Ven más. No hay nada más. Más de la izquierda... No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Ahora vamos a ir con la izquierda. Hey you don't stand there you do better than that listen give me some room hey can you hear me help me out of here will you hey you don't stand there you don't better than that yeah you put in a good word for me I'm not sure that's a good thing I'm just messing with you I'm here is the entry I'm I need your radiography don't put your dick in my face 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 here we have another one of these another one of these another one of these cancer cells you can see that you can see that that's why it's not it's raro it's not I'm 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 Como un cobarde Estoy en Delta y tengo que llegar a Z ¿Y dónde se supone que está Z? No está Z aquí Que mamones que son ¿Qué haces aquí tampoco hay nada? No me gusta cuando pasan esas cosas Que te dejan en un sitio Y como no tienes mapas No tienes nada Se vas un poco como Perdido Es como un robot también, ¿no? No Esto parece otro edificio Al menos parece otra entrada Ah, mira aquí también hay algo Esto es todo Es que creo Pesca, no diga Descobrimax, todos los días Medio día Aquí sí que es Aquí sí que es Porque aquí ya no tenemos que despedir De nuestro pequeño compañero Espero que el enemigo ese De chispitas no salga No salga No salga Sería bastante bien Esos son ojos Son ojos Qué cobres ¿Habéis jugado nunca a canicas? La luz no hace daño a los ojos Está definiendo esta carne Ya dentro de mi cráneo Para poder verla solo hacia Madre mía, básicamente se han sacado los ojos Porque le hacía daño a la luz Se ha vuelto un poco atontado, ¿no? Que ha escrito esto Se ha vuelto un poco atontado, ¿no? Me ha salido dañado ¿Pero esto qué es? Se me preocupa Me merece Quiero pasarme el juego Está aquí dentro Está aquí dentro fijo, chaval Bueno, pues nada Vámonos de aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué? Parece que aquí tampoco hay nada No, 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 no. We need to test that one before we ship it. Man, you can really tell when the effort is off-platform. This place turns into such a locker room. Not in a good way, either. I don't know, man. I just say we can keep things classy, even when women aren't around us. You know? Look what our rest are. Look what our rest are. 0.49, I've said it. 0.49... 0.9216... No sé dónde tengo mi libreta. Hace tiempo que no la veo. Vamos a apuntar. 0.9216... Este será el amarillo... Este es rojo... Y este será el... ¿Sabéis que a veces en estos juegos es... ...altamente necesario apuntarte todo esto? Porque... ...840... ...1. El... ...1. ...1. algo útil. Sí, sí, eres tan lleno de mierda. He visto a ti con payload manager Alice Costur. No tiene ni idea de lo que tiene que hacer. A ver, compañero. Abreme, por favor. ¿Dónde va a abrir? Ya que ahí va. Ahí va en todo. Ya que ahí para la montaña. Madre mía, que bote pegado. El río. Atrás de Perines. Vale, entonces vamos al 216. Bueno, parece ser que hemos encontrado para que sirve eso. Al menos los números que están ahí. 216... General rojo. Vale. Rojo y hacia aquí. Vale. Vamos. Con un poco de suerte puedo pedir un transporte. A ver si me va a dar directamente. Está en todo lugar. ¿Qué? ¿Hola? All that water. We're drowning. Who is this? Alan. What's your name? Simon. Where... What are you? Alan. Can you hear me? Alan? Qué curioso. Vamos a poner 49. Mayor. No, she's going out. Tendo 49 a Це electoral. Dwned. Yeah. Ok... 49. Transport active, unspecified cargo Zeppelin's on its way, better get ready Straski? Peter, can you hear me? Straski? I'm not sure she's gonna get it I made a break It's time for me I'm not sure she's gonna get it I'm not sure she's gonna get it Well, guys, I'm going to leave the 30 minutes here I will take my leave Because it seems to be that we are going to need to be done At least for the next episode And no I'm going to be able to do it again Because I can't be more constant with the videos And I would like to know that I can't do it muy bien, me gusta jugar y a que lo hago pues que sea con todos vosotros que no somos muchos, pero los que somos pues para mí es suficiente ya sabéis, pues si queréis si seguís queriendo vídeos, pues pulgar arriba como siempre ayuda a compartirlos y como siempre digo, pues nos vemos en la próxima que seguramente voy a seguir grabándolo ahora mismo porque tengo bastante intriga de cómo sigue esto y ya que estoy y tengo un poquito de tiempo voy a grabar dos episodios así que un abrazo enorme y nos vemos en la próxima